Uno, due, tre, cuatro Allí va ya el satanás en forma de pilla Amuno Macadou y te pedregués Uno, due, tre, cuatro Hay una necesidad de expresar desde la lengua nuestras identidades, nuestras formas y creo que eso en la calle, así como se hace política o pasan muchas cosas, también el lenguaje se va modificando muchas cosas, de hecho en Argentina en los años de la inmigración pues la lengua sufrió su metamorfosis y seguramente los insultos en esa época pues recogerían parte de Italia, España aquí, ahí, de donde fuera